En el pueblo de Paraguay, en el pueblo, era 8 kilómetros donde yo estaba, en el hospital estaba cerrado, no había todo, estaba en el edificio, es como si le metieran un pan de uñas, entonces agarré otra vez, yo hice un traje y lo llamé por radio, a la profesora de Intantín le llamé y le ubiqué al señor, un señor apellido Sequeira, y me atendió, enseguida me atendió y me dijo, ¿qué se te ofrece? La situación así es, le digo, si así tengo la situación, me dice, ¿querés que nosotros nos llegamos en Lancha a buscarle o un lugar a traerme? No, yo le dios, vale, no necesito la autorización de ustedes para que me permitan socorrer a la persona y para darle más atención ahí en el hospital, usted es muy bueno, sí, no, vení, yo mismo vine a Lancha y le dios así, también, ya está en una ambulancia con tres médicos ahí para atenderle a la persona Pues está mal eso, no está bien, está bien, si vos le vas a saludar la vida, ya, 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 ya. O sea, si le va a salvar la vida a alguien, no le va a preguntar de qué nacionalidad es. Mirá, esta chica tiene una estemia, una estemia grave. Y acá no sabían de qué. No saben ni lo que es. No, 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 cuidado, está, que es. Ella estuvo un mes internado. No saben ni lo que es. Un mes. Acá en Paraguay nadie nos sabe de enfermar. Pero no es que ella, si quiere, paga acá y la van a... No saben lo que es. No, Paraguay. No conocen. Y acá en Misiones tampoco conocen mucho. No. No es una enfermedad muy común. Pero ella fue de Buenos Aires y bueno, ya la trataron. Ahí sí. Y allá la están, la están, ya, la llevan. Y bueno, ¿qué va a ser? Sí, adelante. Eh, pero ya saliste ahora, ya está, mirá. Sonreí que está parada el coso. Ahí vamos. A vos, te dice. A vos, te digo porque vos comés mucho. Ahí. Pero yo estoy flaco, no estoy mejor. Ahora te voy a decir algo que vos no sabés. Nátego que no tengo la revista. Por los agroquímicos están matando a toda la gente. Por el tema del tabaco y todo eso. Todos los chicos, un montón de chicos con problemas de hidrocefario, un montón de... Y eso nadie lo dice. ¿No te digo que no? No, no, pero yo no te digo que no. Porque nosotros estamos con la empresa Alto Paraná. No. Lufu, tenemos cáncer de mama, cáncer de ovario, próstata. Y pero enrique, lo fue. Porque hace cuatro o cinco años llegan a salir. Nos duro con un poco oficina y ahora es un poco normal. Y luego, claro, es lo que pasa y contigo es porque a nuestra empresa no es un buen negocio. Dice, hermano, nosotros somos, nosotros, el puerto, somos la gente que pagamos el... Somos la finca de ellos. Somos la finca de ellos. Somos la finca. Somos la finca. Somos la finca. Somos la finca.